Atención, gente de Viedma, Super llegó con internet a tu casa. Si vivís en el centro desde Costanera al barrio Sargento Cabral, entre calle 25 de Mayo y Caseros y Boulevard Ayacucho, o en los barrios Lavalle, Castelo y Las Flores y también Parque Independencia, ya podés adquirir el servicio. Atención, porque no solamente estamos en estos barrios, pronto llegaremos al barrio Seferino, también al 20 de Junio, al barrio América y al barrio San Martín. Tenemos esta promoción para ofrecerte televisión más internet por tan solo 2.990 pesos. Podés aprovechar y también si te gusta el fútbol, agregar el pack fútbol y si querés ver alguna peli, HBO. También, si te interesa, podés adquirir solamente internet simétrico por 1.990 pesos. Ahora, ¿cómo podés hacer? Comunicándote al 0810-222-2323 o tan solo enviando un mensaje al 2920-6079-79. No te podés perder esta super promo para estar super conectados.